Oigan, y otro de los días que celebramos hoy es el Día del Coworking, ¿no? Les digo que hay, o sea, días pa' todo. Bueno, don Resumiditas nos hizo el favor de explicarnos de qué demonios se trata el Día del Coworking. El 9 de agosto se ha convertido oficialmente en el Día Internacional del Coworking, una fecha en la que se resaltan los beneficios de trabajar en oficinas compartidas y que se volvió tendencia después de la pandemia. La palabra Coworking se traduce a una forma de trabajo donde profesionales, freelancers, pymes y emprendedores que no comparten un sector, trabajan juntos en un mismo espacio físico y están diseñadas para crear sinergias entre los miembros, compartiendo ideas y conocimiento en comunidad. Generalmente a cada persona se lo proporciona un escritorio, acceso a Internet y otros servicios, tales como estación de té o café, así como la oportunidad de reservar salas privadas para juntas con clientes. Empezó a crearse este concepto de los Coworking donde tú no tenías que tener una inversión real para montar una oficina, para montar un negocio y entonces se vuelve una situación muy práctica porque vemos que las rentas son sumamente más bajas en comparación con lo que te puede costar rentar un inmueble con diversas dimensiones. Entre los beneficios del Coworking es que las pequeñas empresas o emprendedores no necesitan costear los gastos que implica tener una oficina. Algunos otros son el trabajo con equipamiento de última tecnología, menores distracciones, visibilidad e impulso de los negocios y una ubicación acorde a tus necesidades. Si tenemos que hablar de alguna ventaja, indudablemente tendría que ser esta globalización. Sabes que tú hoy puedas compartir una oficina con un contador, pero también que esté un arquitecto presente y que puede estar un ingeniero al lado, un abogado, un diseñador, etcétera, etcétera. Entonces se van creando comunidades sumamente interesantes. Ahora, si nos ahorramos en lana en la renta de la oficina, internet, mobiliario y servicios básicos, ¿cuánto cuesta un espacio de trabajo como estos en México? Hay distintos precios y modalidades. Esto dependerá de la zona, el espacio y las amenidades. Por ejemplo, un espacio con un escritorio, internet y acceso a salas de junta van desde los 4 mil pesos por persona al mes. Aunque también algunos espacios de trabajo ofrecen visitas por día desde 300 pesos. De acuerdo con estudios de mercado, alrededor del mundo, más de 4 millones de personas se encuentran en esta modalidad de trabajo y lo adoptaron ya como su estilo de vida. Hoy por hoy vamos a ver esta opción. Usemos la tecnología, usemos estos avances, usemos estas nuevas formas y nuevas prácticas de poder trabajar que finalmente son opciones y son opciones viables y son opciones que pueden ser muy divertidas y seguras. Antonio Anistro, Heraldo Miragru.